Hola, bueno ahora vamos a ver cómo cantar la... bueno, cómo tocar la canción de Estreches de Corazón de Jorge González en el piano yo por lo general cuando quiero tocarla, bueno yo tengo cierta memoria de la canción, cómo va y tengo pues cierta memoria de la teoría musical y del piano y de la memoria muscular y entonces nada más tengo que hacer esto pero bueno, ahora lo voy a explicar, entonces va a ser quizá un poco más tortuoso el camino, pero va a ser para que se aprendan más o menos a tocarla una cosa que me gusta decir es que está en do sostenido menor entonces vamos a las siguientes notas voy a usar la voz para como hay que amplificar varias cosas, pero tengo coronavirus entonces bueno, iba a sonar medio raro do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido ajá entonces bueno, pero irónicamente a mí me gustó empezar con esta idea de do sostenido mayor poniendo aquí octava do sostenido ah, bueno, va a haber un momento en el que voy a dejar de hablar de las notas que son sostenidas y las que no, si se apegan a la escala, entonces toman en cuenta esta escala para que sea más práctico y no tenga que estar diciendo do sostenido, do sol sostenido y que pueda cantarlo con facilidad, espero que no cause tanto conflicto entonces en este primer acorde que yo pongo, lo hago mayor pongo octava do sostenido, sol sostenido, do sostenido y mi sostenido que es lo mismo que fa, en cuanto a la tecla, ¿no? y después de este mi sostenido lo hago mi b cuadro ajá y bueno, estoy usando pulgar, este dedo índice y dedo meñique aquí pues, meñique, pulgar bueno, esa fue la pequeña introducción después aquí do sostenido, mi, sol sostenido meñique, dedo medio, pulgar y aquí pues síganme los buenos o las buenas y voy a irla cantando, digamos aquí hago un cromático fa sostenido sol, sol sostenido y aquí a partir de aquí voy a omitir cuando es sostenido y cuando no pero sigan la escala, por favor sol, sol sol, 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 do sol, si y aquí meto si mayor con meñique índice pulgar sol, 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 do sol, si regreso, do sostenido, menor sol, 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 do, re cambio do, do, si a ver otra vez desde el inicio sol, 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 do, sol, si sol, 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 do, re si, la, sol, fa sol, 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 do, sol, si sol, 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 do, re Si, la, sol, fa, si, la, sol, fa Este la va a ser sostenido Con lo cual descubrimos que probablemente En los las Tengo cierta sospecha de que van a ser sostenidos casi todo el tipo Con lo cual ya no es una escala menor Sino una escala dórica Bueno, es que hay un momento en el que después cambia a la Ahorita justo va a cambiar a la mayor Pero después fa sostenido mayor O sea, va a tener esta dualidad entre el la B cuadro y el la sostenido Entonces, ahí vamos a insistir mucho En pronunciar cuál es sostenido y cuál es B cuadro Entonces, bueno Sol, 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 do, sol, si Sol, 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 do, re Si, la sostenido, sol, fa Después pasamos a la mayor La, do sostenido, mi Con la B cuadro Con miñique medio pulgar Y ponemos La, mi, 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 mi La, la sostenido Y aquí tenemos fa sostenido mayor Con mismos dedos La, mi, 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 mi La, la sostenido Sol, fa, mi La, mi, mi, mi La, la sostenido Sol, fa, mi Cuando diga la Va a ser la B cuadro Cuando diga la sostenido Va a ser la sostenido Y los demás sonidos Recordamos Que Do sostenido Re sostenido Fa sostenido Sol sostenido Mi, la sostenido Mi, la sostenido Si, la sostenido Si, la sostenido La, mi, mi, mi La, la sostenido Y con fa sostenido Mayor La, sol, fa, mi La, mi, 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 mi La, la sostenido Sol, fa, mi Después de eso La mayor La, do, mi La, do sostenido Mi Mi, do, 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 do Mi, re Y después Con este re Un poquito después Sol sostenido Mayor Mi, do, 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 do Mi, re Sol, fa, sol Fa, mi, mi, fa, do Y aquí metemos Do sostenido Mayor Que sería En esta disposición Que le puse Sol sostenido Do sostenido Mi sostenido Entonces si repetimos Esta primera parte Do sostenido Mayor Do sostenido Menor Y lo repetimos Dos veces Si es cierto Como para dar más Mood Después la letra Inicia Do sostenido Si Otra vez La armonía se repite Después la Fa sostenido mayor La mayor Fa sostenido mayor Fa sostenido mayor La mayor Sol sostenido mayor Do sostenido mayor Y después hay una parte Pues Electrónica Que Yo traté de emular así Este Es si Do sostenido Y aquí tenemos Un acorde de De si mayor Si Re sostenido Fa sostenido Con dedo Pulgar Dedo índice Dedo anular Y después pasamos El pulgar aquí Dedo medio Aquí Dedo Meñique aquí Do sostenido Mi Sol sostenido Ajá Va a ser muy aproximativo De la versión Digamos Grabación original De la canción Porque pues La La recorté un poco Para que no Como que con el piano Pues al final No suena tan Tan O sea Como que se Necesitaba Recortar un poco ¿No? Dura menos De lo que Dura la Original Si 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 La 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 Mayor Si Do Sostenido Este paso Del si La Es de aquí Si La Nada más Y aquí Puede ser así La Do Sostenido Mi Hasta que nos sorprende Un fa Sostenido Mayor Que nada más Yo aquí nada más puse Fa Sostenido La Sostenido Y se alterna Este La Sostenido Con el si Que es Cuarta Tercera Porque es fa Sostenido Sol Uno Dos Tres Fa Sol La Uno Dos Tres Fa Sol La Si Uno Dos Tres Cuatro Por eso se llama Cuarta Tercera Esto Vamos a Ver Bueno Quería quitar Que se apagara Este celular Porque ahí Tengo la letra Después metemos Octavas Fa Sostenido Y después Hago ahí Un rematillo Con Sol Sostenido Mayor Entonces Octavas De Sol Sostenido Sol Sostenido Si Sostenido Y Re Algo así Y Entramos al Siguiente Verso Que es Similar ¿No? Sol 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 Y lo Vamos a Hacer un Poco Más Lento Para que Cachen Que notas Son No vuelvas A hablar Así Sol 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 Do Sol Si Sol 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 Do Re Si Si Sostenido Sol Fa Si Vivimos La Mi 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 La La Sostenido Sol Fa Mi Mi No me digas Mi Do 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 Sol 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 Es la Armonía Y Re La nota Melódica A ver Mi Do 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 Mi Re 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 Mi Mi Do 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 Mi Re 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 Mi Fa Entonces otra vez No vuelvas a hablar así Está un poco más lento pero para que ver Lo que podrían hacer de acompañamiento es algo así Que aquí no tengo el piano tan amplio porque está más chiquito Pero lo que hago básicamente es repetir bajo, acorde, bajo, acorde Y pues a ver, vamos a ver si me sale No rebajes esta, no rebajes estas relaciones Bueno, algo más o menos así Y después de eso, un verso casi igual, bueno, que va a sonar casi igual en el piano Sol, 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 do, sol, si Ah, bueno Mi Re Mi Re Mi Fa Fa Mi Re Mi Re Mi Re Mi Mi Fa Mi Re Lo mismo La Mi 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 La La Sostenido Sol Fa Mi Mi Do Do Mi Re 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 Mi Fa Ajá Si lo repetimos todo eso, de no el vas a hablar así Y cuántas cosas se dirán A ver, sería... ¿Cuántas cosas se dirán? En la guerra del amor ¡Ah, ese! ¿Cuántas cosas se dirán? Es lo mismo En la guerra del amor Y me adelanté un poco a lo que va a ir después Pero bueno, esto va a ser ahora un poco un precoro La mayor Podemos hacer esto mismo de bajo acorde Do, Mi, Do, Fa Y aquí con Sol, Sol sostenido mayor Do, Mi, Do, Fa Mi, Re, Do Mi, Do Do, Si sostenido Do, Mi, Do, Fa Mi, Re, Do Mi, Fa, Do, Do Y aquí con La Termina siendo en La Max 7 La mayor Max 7 Sol, Fa, Sol, Fa Mi, Fa Re, No Sol, Fa, Sol, Fa Mi, Fa Do, Si Sol, Fa, Sol, Fa Mi, Fa Do, Si Y aquí con Sol sostenido mayor Sol, Fa, Sol, Fa Mi, Fa Sol Y aquí podría ser un Mi mayor O un Un Sol Sostenido mayor No recuerdo exactamente cuál es Pero bueno Este sería Estás llorando y no haces nada Vamos a ver Estás llorando y no haces nada Y aquí le pongo el mayor Otra vez Pero bajando el menor Después un verso que es casi igual Sol, Sol, La Sol, 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 Sol Do, Sol, Si Sol, 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 Do, Re Si, La sostenido Sol, Fa La, Mi, 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 Mi Una, La, La, Sostenido Sol, Fa, Mi Mi, Do, Do, Mi Re, 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 Mi, Fa Ese otro verso Sol, 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 Sol Do, Sol, Si Y aquí es cambiar Sol, 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 Do, Sol, Si Mi, 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 Mi Do, Mi, Do, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Fa, Do, Do, Si, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Do, Si, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Do, Si. Aquí le puse la variación de alguna versión en vivo, cual la es, quien sabe. Sol, Sol, Si, La, Sol, Sol, Si, La, Sol, Sol, Si, La, Sol, 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 Si, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Do. Allí, Sol, Fa, Do, Si,叔, Sol, Fa, Sol, Fa, Do, Fa. Ajá. Aquí yo lo que hice, por un momento lo hice instrumental. Que hace un bajo muy al estilo de I Feel Love de Donna Summer. Y entonces lo que hace, no me va a salir la coordinación porque ahorita no tengo la concentración. Pero les explico cómo es. Do, do, sol, si. Do, do, sol, si. Y bueno, la armonía de esta parte va a ser do sostenido menor, fa sostenido mayor, la mayor y do sostenido menor. Entonces los bajos que vamos a hacer es son. Do, do, sol, si, do, do, sol, si, fa, fa, do, mi, fa, fa, do, mi, la, 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 la. Y ya después regresamos a la cuestión de bajo y acorde para poner la letra. Sería sol, do, sol, si, do, sol, fa, mi, mi, fa, sol. Sol, do, sol, 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 fa, mi, mi, fa, sol. Y la última vuelta, también pongo sol, do, sol, fa, mi, mi, fa, sol, y pongo sol sostenido mayor. Y aquí básicamente es muy similar a la otra parte que hemos visto electrónica, puro do sostenido menor y si mayor. Y aquí de parte sincopada ponemos una octava en dos sostenidos, ¿no? Y básicamente es así la canción. Después se va a repetir y van a ir algunos cambios, ¿no? Pero pues falta poco realmente, entonces vamos a verlo. Ver lo que sigue como si no lo hubiéramos visto, ¿no? Bueno, sí, lo vamos a ver más rápido. No te pares frente, no te pares frente a mí. Eso es igual. Este creo que cambia. Sol, 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 do, sol, si. Mi, re, mi, re, mi, fa, fa, mi, re. Lo mismo. Do, mi, do, mi, do, fa, mi, re, 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 mi, fa. Y lo mismo. Do, mi, do, mi, do, fa, mi, re, re, do. Mi, do, 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 si. Y aquí cambia. sol 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 fa mi fa no sol 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 fa mi re mi fa do 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 si sol 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 do do sol 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 fa y aquí meto fa sustenido mayor sol 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 do do sol 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 fa sol y regresamos el mismo sol 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 do do sol 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 fa sol sol si sol sol fa sol y aquí si mayor y básicamente y después aquí sé un adorno que hace tu corazón tu corazón es mi mi fa sol la sol fa sol y pues es básicamente toda la canción así que bueno ahí lo dejamos nos vemos luego así que bueno ahí lo dejamos